¡Suscríbete al canal! Llega a la final y se arruga porque todos los argentinos son iguales, no soy un Maraná. Un arquero, un asistente de Argentina que se había metido para tratar de dar algún apoyo a Romero. ¡Sigue el 1 al 1! Lo conoce bien. ¡Arturo, le pegó el chileno! ¡Gol! el chileno con el rey Arturo 2 a 1 y Guay le pegó elevado la pelota elevada por todo el travesaño se lo perdió Guay vamos Chile en la mitad de la cancha nos acercamos estamos cerca Vanega va en Argentina una de las cartas seguras en el mundial en Brasil ya lo decíamos la presión es para Argentina el equipo tiene la obligación de ganar una final es cosa de ver una cara a Messi nada más Alexis tiene en sus pies la ilusión de Chico acá está Alexis Alexis y la Copa América Alexis le pegó Chile campeón Chile campeón Chile campeón los haqueros llevó a dos mundiales yo vibro con Chile yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé señoras y señores partido terminado Chile sí Chile después de tantos años de sufrimiento es el campeón de América en una tarde de infartos porque es un cuadro un cuadro que no no tiene sangre siempre cuando llega a la final siempre ha pasado no digo en divisiones menores no en mayores ya hemos demostrado lo que fue pero digo que en divisiones menores siempre llega a la final y no le sale nada un cuadro que un cuadro es él es un factor Messi sabía que Bravo lo conocía cambia no tira actualmente así Messi y la manda la manda a Luba Messi no se lo puede creer de hecho está al margen de sus compañeros todos sus compañeros están abrazados y Messi está al margen más que eran los que nervioso Lucas Viglio 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 López en cualquier instante acá está el gato Gool de Chile Goool Chile, 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 Chile Chile, Chile, Chile Chile, Chile, Chile Chile, Chile Chile es campeón Chile es campeón Chile es campeón de la centenaria ¿se��ño? ¿eh? Los mayores sí porque tienen otro esquema de juego y ya saben lo que hacen Estos muchachos de Argentina no saben demostrar lo que hacen en la serie No lo pueden demostrar Mira bajando la pelota, la agarra de volea y la define Crutado Contra Romero, contra Argentina Contra una muralla que tenía más de 470 minutos sin gol en contra Así, así Alemania se va a levantar con el tetracampeonato del mundo No había otra forma de poder meterle gol a Romero y a esta Argentina Que así, increíble lo que se acaba de tirar No sé, capaz que me equivoco porque se arruinan Pero no demuestran lo que ponen en la serie La firma, la firma de oro, la firma genial Tranquilo, para que salga, me metí en el gol No te da, es otra vez, esto por supuesto que lo podemos ver y ver y ver No me refiero a la cabeza gacha de Messi A la joya de este tipo Este tipo de goles, de atrevimientos, de locuras, de imaginación Porque insisto, hay que imaginarte pisar esa zona Y es porque yo a los argentinos no les puedo ver ni figuritas Así que me entiendes Que esos muchachos mismos nunca van a ganar ni van a poder ganar Cuando juegue vamos a tratar de ganarle siempre Y si me ganan, bueno, hubo una casualidad nada más Me quiebro antes de ir a jugar argentino Me quiebro antes de ir, antes de jugar argentino prefiero matarme Bueno, argentino no juego ni loco Además, el juego de Colombia es un juego parejo Siempre juega igual, igual que Paraguay Pero Brasil y Argentina siempre tienen un juego lindo Cuando, Brasil tiene un juego lindo cuando va ganando Porque cuando va perdiendo no les sale nada Un cuadro totalmente frío Y Argentina es igual Y Argentina es igual